Las que compran cosas y merge, que son cuando se juntan las empresas y menos mal que está Irina para contarnos todo, porque ahora Google a quién compró. Y finalmente ganó, compró a Waze, que es la aplicación estrella de GPS y mapas. Es una aplicación israelí que nació en el 2009 y que permite, gracias a los aportes de los conductores, crear un mapa con informaciones en tiempo real. La aplicación es muy conocida en el mundo, tiene más de 101 países con información de mapas y esta semana Google finalmente confirmó que la compró por mil millones de dólares. La aplicación va a permanecer separada. Por el momento vamos a poder seguir usando Waze como lo veríamos usando. Recuerdo, es una aplicación gratuita que está disponible en todas las plataformas, la instalamos en el celular y la usamos de GPS. Por otro lado está Google Maps, que tiene el fuerte liderazgo, que funciona muy bien, pero el fuerte de Waze es justamente como la comunidad de usuarios, porque es como una red social de automovilistas, va informando los escollos que hay en el camino. Es como una Laurita González en el teléfono. Cuando estuve en Israel, lo estuve utilizando porque justamente es una aplicación que tiene muchos usuarios allí donde se desarrolló. Y vas andando con el auto y te dice, animal muerto a la derecha a 5 metros, accidente de tráfico, cuidado, vehículo detenido. Todos los detalles como si hubiera una persona 10 metros adelante tuyo informándote. ¿Por qué colaboran tanto los usuarios? Porque hay un sistema de recompensas. Cuanto más participás, podés tener descuentos y además te da información contextual. A dónde tenés estaciones de servicio cerca, embajadas, lugares para tomar un café, restaurantes, playas. Entonces realmente es muy buena Waze y tiene una interfaz divertida con un cochecito que va andando. Vos sos tu cochecito. Podés tener a tus amigos de Facebook también que te dice, por ejemplo, el cochecito de Karin está ubicado en Palermo y el cochecito de Juan Manuel Lopaso está ubicado, si vos querés, si no, no. Está ubicado cerca y te podés encontrar. Hay que tener cuidado con estas cuestiones de privacidad para no ponerlas públicos y que seamos una antenita andando. Igual, vos deseligís si son tus amigos más cercanos, los amigos de tus amigos, como en la mayoría de las redes. Exactamente. O sea, sí, hay gente que lo disfruta y mucho, que está comiendo en un lugar y de repente se encuentra con que un amigo publicó, justo estaba en Waze y publicó que estaba comiendo a la vuelta y se encuentran. Eso es lindo. Te genera satisfacción. Cuando no querés que te encuentren porque querés descansar de la gente, justamente, los amigos y los no amigos, ahí te encuentran. Bueno, no, mete menos ahí. No, no. Y bueno, va a seguir siendo independiente Waze. La cuestión y lo preocupante es cómo se están pagocitando. Las aplicaciones iban quedando solamente los grandes. Ahora no existe más. Google va a tener todo el poderío de los mapas. Además, recordamos que Apple, cuando presentó Apple Maps en el iPhone 5, y fue un fracaso, tuvo que recomendar Waze porque no iba a recomendar a la de Google. Bueno, ahora no quedan casi aplicaciones solitarias. Este es el camino que nos toca. Bien, señores. ¿A usted le gusta que sepan dónde están todo el tiempo? No, no, no. La verdad que no. No, no está muy bueno. Bien, vamos a... Sí, mejor. De hecho, la gente...